Yo estoy cansado, estoy cansado, si, estoy Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa Estoy cansado, solamente, estoy cansado, solamente Solamente, no estoy vivo, estoy muerto, no estoy vivo, estoy muerto Soy un estoico, por eso lo acepto No estoy corrompido, solamente he vivido La vida es una mierda, y quien diga lo contrario es famoso O rico, o psicópata Pero aún así estaría loco Loco